La decana de la Universidad Nacional Cede Región Brunca, Yalile Jiménez, informó que las fechas de aplicación de la prueba de actitud académica para el proceso de admisión 2020-2021 serán del 1 al 20 de diciembre de este año. En coordinación con el Ministerio de Educación Pública, las autoridades universitarias determinaron hacer esta reprogramación para resguardar la seguridad y salud de las personas aspirantes en el contexto de la emergencia nacional ocasionada por la enfermedad COVID-19. Este examen de admisión es un instrumento que mide el nivel de razonamiento de los aspirantes en contextos verbales y matemáticos, junto con el promedio reportado de las notas de las materias de la educación diversificada, conocida como la nota de presentación, el puntaje de la prueba conforma el promedio de admisión que permite concursar por un cupo en las carreras que ofrece la universidad. Durante todos los años, lo que hacemos es que en estos meses los jóvenes vienen a hacer el examen de admisión a los diferentes campos. Este proceso sigue siendo presencial, entonces lo que se ha hecho es que las universidades públicas han pasado este proceso para el mes de diciembre. En el mes de diciembre nosotros vamos a estar atendiendo a los estudiantes de el primero al 20 de diciembre se van a estar aplicando los exámenes de admisión a las diferentes carreras de las universidades, Universidad Nacional, Costa Rica, donde se aplica el examen de admisión. Sin embargo, tenemos lo que se llamó un plan B para enero, en caso de que algún estudiante definitivamente no pueda tomar el examen en diciembre o que tengamos una situación como país difícil, entonces tenemos lo que se ha llamado plan B. La intención es que esta prueba sea presencial. Lo que se trabaja es con diferentes poblaciones, algunos que tienen algunas necesidades educativas especiales, entonces se ha programado durante los diferentes meses, como para no tener una población muy grande dentro del campus, porque igual en el mismo tiempo se están impartiendo las clases. Yo estoy imaginando que para diciembre, como ya no tenemos estudiantes en el campus, entonces sí se va a poder programar cada día un grupo de estudiantes, pero por lo general empieza en el mes de septiembre. El proceso, ahora lo vamos a hacer en diciembre. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2562-4400 o por medio del sitio web www.srb.una.ac.cr. Para más información www.srb.una.ac.cr.